La familia Prado Guerrero de esa localidad llora a su tercera llegado asesinado por cuenta de los violentos. En los últimos tres meses han sido muertos a balazos la mamá y dos hermanos en dos casos diferentes. Recientemente, Brian Prado Guerrero fue asesinado en la vía que conduce hacia esa población panelera entre los corregimientos La Floresta y Las Mercedes. Allí fue atacado con múltiples balazos que acabaron con su vida de manera inmediata. El cadáver quedó tendido en la mitad de la polvorienta carretera. El pasado 3 de junio en el barrio Cataluña, hombres armados ingresaron a la casa de la familia Prado con la intención de asesinar a Miller Arley Prado Guerrero, hermano de Brian. Sin embargo, el instinto de madre generó que Franci Guerrero, de 54 años, interviniera ante los violentos para evitar el crimen de su hijo, pero finalmente los dos fueron asesinados. En ese mismo caso, una menor de 17 años, nieta de Prado, que se encontraba en el lugar, también resultó herida en un brazo. Leonidas Prado, esposo y papá de los hombres muertos, es un reconocido vendedor de carne de la plaza de Mercado de Convención y quien estaría amenazado. En reiteradas ocasiones, las autoridades de esta zona de Norte de Santander han adelantado consejos de seguridad en los que anuncian fortalecer los esquemas de protección, pero los asesinatos continúan.